¡Hey! ¡Muy buenas a todos fieles! Estamos aquí en un nuevo vídeo de Dark Souls 2 y bueno, antes de nada un saludo a... ¿Cómo era? Espérate. Es que nos tengo apuntado. Ah, sí, a Demonio Llama XD, que me lo pidió en un vídeo anterior y ya le dije que tenía que esperar un poquito porque ya tenía varios capítulos grabados, así que un saludo desde aquí. Espero que te guste este capítulo. Y bueno, seguimos para donde lo dejamos. Con estos maguitos... Eh, ¿no he disparado a alguien más? Cuidado que me caigo, ¿eh? Titenita centellante, joder, ¿eh? Aquí consigo de eso... Mola. Uy, wow, no estoy malo, chaval. Vale, ya está. Me mató un huevazo en matarla. Sinceramente. Y lo digo porque he estado... Uh, que de peña por ahí, ¿no? Lo que pasa es que ahí hay un borde que te caes. Además hay gente que se ha caído, ya lo estoy viendo. Joder. Bueno, ya. Deja de tirarme mierdas. Bueno, ya, ya estamos. Aquí no me das, ¿a que no? Bueno, como estaba diciendo, estaba utilizando antes otro arma. Lo que pasa es que pesa mucho. Ostias. Que hay muchos más, tío. A ver, ven aquí. Ostias, que son muchos, chaval. A ver. Vale, 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 vale. Ya tenemos demasiados puntos. Porque, como os he dicho, he estado utilizando otra arma y estaba ahí consiguiendo algunos apuntos. Armas, perdón. Que luego a la gente se me cabrea. Lo hace ahora, mira. I사. No, sola es. Iife peelingkräera. Vulously, mosca. Vened Congress. No, debajo de la parte. No. No, debajo de la parte. Todo esoнопiso tiene que tener cuidado de la parte de aquí. ¿Quién más me está disparando? ¡No me! Es que sinceramente que tenga que matarle de 200 golpes no me gusta a mí, aunque lleve más peso. Aunque lleve más peso voy a cambiar el arma. Voy a cambiar el arma porque esta de fuego ya no me está gustando ni un pelito. No, esta era así. Esta no es, porque esta no me ha gustado mucho el tipo de ataque que tiene y me gusta bastante más esta. Y aparte que tiene una fuerza de tres pares de narices. ¡Hala! ¡Ya está! ¡Apañado! ¡Ven aquí! ¡Bum! ¡Bum! ¡Pasa que... ¡Joder! ¡Te mete hostias pa... No, si la gente me mata Ahora no ¿Me das algo? No, no me da nada, vale, seguimos Seguimos un poquito por aquí Esto es lo que a lo mejor no me gusta de este arma Pero Lo compensa con que mete unas hostias como panes No, si verás que todavía me mata, ¿sabes? A ver A ver A ver, despacito Que aquí los magos tienen Un poquito de mala leche, ¿sabes? Una poquita mala leche Me da igual No, porque con el escudo no me saco nada O sea, no me decimos nada A ver A ver, a ver, a ver Que esto está jodido, ¿eh? Lo que pasa es que yo creo que le quitaba Bueno, no le quitó poco Pero calla, que son Es la alma pesada, ¿eh? Real flecha de alma pesada Y mira lo que le es Ese me recuerda un poco al jinete de dragón No sé por qué Vale, por ahí no puedo pasar Hala, ya está Semilla de fuego Perfecto Seguimos de ti, paso Porque no me apetece perder más vida Sinceramente Quiero avanzar un poquito Así es posible hoy Sácame de aquí Vale, y un bicho Es que esta zona es asquerosa, ¿eh? Qué majestad a los bichos estos, asquerosos Ven Vale, vale, vale Os juramos un poquito No parece que haya más bichos Anda, vete a cagar un poquito Bonito Ah, digo Viene otro bicho Vale Vale, vamos a ver Qué tenemos aquí De interesante Vale Vale Y ahora soy sedosa Miedo delante Sí, pues yo creo que te estás confundiendo Con que ni nadie Vale Vale Tenemos que ir allí Ah, vale Bien Ven aquí Es que es mortal Ese combo Tío Es que es mortal Bueno Ya empezamos No, no, no Por poco Me caigo ¿Sabes? Aunque me lleve un golpe Pero Al menos a este Me lo he cargado Que es lo que a mí me interesa Vamos Vamos Recópérate Ay Poco Pero unos pocos Cuidado con trío No Uno De uno en uno Uff No No No, tío Vamos a ver Ya esta tiene que ser la buena Después de ya no sé Ni cuántos intentos llevo Vale Me está dando un por culo Tengo hoy El día Torpecillo Y me está dando un por culo Que te cagas Vale Última Gemma de vida radiante Vale Perfecto Ahora Tú Palurdo Que lo que has hecho antes Es arrimarse a ese lado Y han venido Eso es para acá Y me han dado para el pelo a mí En vez de darle a los otros Pues me dan a mí Para variar No, y ahora Ahora he sido yo Vale Buena Buenísima Buenísima Ahora ¿Dónde estás? Y se pone a disparar A esos melones De allí Bueno, ya que Bueno, 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 bueno Bueno, ya Macho Te vas a quedar solo Pero Bien Bien, después de una lucha Épica No Después de una lucha Sudando Ya Sangre Ahí Tú Cúrate Que me vas a hacer falta Macho ¿Esto qué es? Visiones de jefe Hoguera delante Derecha Y luego Tesoro Vale, cuidado Alma de héroe Y bendición divina Bueno, oye Son unos poquitos puntos Verás Verás que Te vas a caer Bueno, vamos a ver Encima me he quedado Prácticamente sin Sin hechizo Así que voy a utilizar esto Para recuperar unos poquitos Me parece bien Vale Vamos allá ¿Qué tengo aquí? Musgo venenoso Espérate, ya que estoy Esto no lo quiero para nada Pero Esto Uy, que mal no es una eso Venga, no nos vencemos más Ya llevamos mucho rato esperando ¿Qué dices? ¿Ya se ha ido? La corrosiva Hoguera delante Guau, ¿qué dices? No nos vencemos 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 Joder, 1400 puntos, chaval Como que me da poco Pues me vas a ayudar, macho No, muchacha, más bien No sé ni lo que llevaré Porque yo supuestamente llevo 55 minutos grabando Seguramente iremos por el minuto 20 Si llega, no lo sé Madre la que hay aquí No, es que mía, ya me he quedado atascado ¡Quita! Cuidado con magia, lugar de tiro Sí, lugar de tiro, pero el problema es que yo no tengo arco Ni tengo nada interesante, o sea que es que Estoy jodidísimo Hostia, me dejé ahí un huevazo, eh Felicia Échate una mano tú sola, macho ¿Qué haces? Eh, que también se utiliza la magia, eh ¿Qué pasa? Bueno, me tengo que encargar de esa mamora Me tengo que encargar de esa de allí Vale, una afuera Cúrate, corre Vale, vale, vale Si vengo por aquí y no me caigo Ah, pues mira, no No me caigo, no Masa alma de cristal dirigida Ah, mira Ya que te curas tú, me voy a curar yo Porque tampoco es que tenga mucho A ver, que quiero ver eso ¿Dónde está? Ostras, pues esto me lo podía poner, eh Mira, ya me estás cansando Sí, tú Sí, tú Me estás cansando, macho Era un poquito cansina, macho No, no, no En serio, tío Encima es un mago oscuro de esos asquerosos No A la mierda Con lo bien que lo había hecho Vale, pues yo creo que ya está Ahora, hoy es que es el día de las muertes No sé, las veces que habré muerto Yo creo que me he muerto más veces que en toda mi vida Y encima me dirás que se me ha roto el equipo Ah, muy bien Ojo conudo Encima se me ha jodido el equipo Qué guay Esto es perfecto Claro que sí En fin ¿Qué le vamos a hacer? Felicia, ataca Tengo un momento de distancia Y el logo Pura suerte ¿Qué? El caso es que podía apuntarla para atacarla Si fijar objetivo Se necesita delante Debilidad Brazo izquierdo Vale, muy bien Vamos a ver Aquí seguro que va a haber un jefe Así que vamos a ver Tenemos que cambiar Los guantes Vamos a poner otros Que me aporten al menos lo mismo O algo parecido Bueno Bueno, como tengo un anillo para reducir el peso Puedo poner algo ahora tocho Un poco más tocho Así que Esto me mola, tío Vale, perfecto No tengo lanza Vale, vamos a utilizar Esto Felicia Estás conmigo, ¿verdad? Qué remedio Vamos al ataque Diablesa de la canción Vale Vale Vale, o le ataco la cara O no le hacemos nada Vamos Vamos, recupérate O sea Quítate la capucha Ahí Oh, mierda No te creas No le quito nada Ah, mierda Vamos, dale caña Dale caña Felicia Hostias 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 Que ahora Que ahora ha muerto A ver, rana Saca las manitas Si no me acerco Me pasa a mí Que no Hostias 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 Vale, solamente tengo las flechas de alma Pero vamos, yo creo que con esto le puedo matar O la puedo matar, lo que sea ¿Otro más? Sí, nena Se acabó para ti Llama del incrustado Hostias, esto es lo que nos hacía falta Alma de diablesa de la canción Esto es lo que nos hacía falta para liberar a la chica esa Vale, muy bien Felicia nos ha sido de mucha ayuda Pero me temo que lo ha pichado Un poco La chica de aquí no está Me he quedado un poco rayado Lo de la chica esa, en serio Bueno, ¿tengo que hacer todo el recorrido ahora? No tengo un hueso de regreso, ¡cuás de un huevo! Volvemos a la última hoguera Última hoguera Y nos vamos a Mayula Lo primero, a gastar los puntos Que ya están... Bueno, las almas, perdón Que luego me pegáis Por comentarios Vamos a gastar las almas Lo que ya bastante se he perdido Y me sabe mal Me sabe bastante mal porque... Porque me gustaría coger y subir un poquito más al vigor Esperate porque de tomos tengo por ahí un alma Unas cuantas almas por... Para explotar, por así decirlo Joder, tengo un montón, ¿qué dices? Esta me da... Bueno, ya ves Subimos a otro puntito Más que de sobra Más que de sobra Pues mira, no voy a gastar más Eso no las voy a dejar No voy a hacer que luego las pierda al otro Tontamente y no me interesa Vale, subimos esto a 12 Aprender hechizos Vale, vamos a quitar Flecha de alma Casada Gran flecha de alma casada Y gran flecha de alma Vamos a quitar esto Vamos a poner esto No, no viene mal No viene mal Vale, ahora llave del incrustado Llave del incrustado Por cierto, a ver si alguien sabe Qué es esto O sea, por qué me salen Interrogaciones en algunos sitios Ah, me aparecen un montón de cosas Pero con interrogaciones No, no lo entiendo Sinceramente Vale, tenemos que venir aquí Y me hace que era subir por el ascensor Si no me equivoco Que no, no me equivoco Cierto Voy a dar 3.000 puntos No jodas Ya lo he hecho en su día Tiremos Y ascensor Ven hoy Va a ser posible Ahí ya los caballeros Caballo No están porque me cargó Me cargó unos Pero unos pocos Bueno, unos pocos no Los 4 que había Y unas poquitas veces Van bastantes puntos La verdad Bien, ya viene Ya viene Qué guapo que soy Por Dios Ahora subimos Lo que no sé Es qué tendremos que hacer Después de lo de la llave Del incrustado Porque aquí Después de matar A la de Valesa La de Valesa De la canción No hay ningún sitio más Que yo haya visto Sinceramente Sí Vamos a usarla Hola, buena señora Núcleo Mira Mira atentamente Ajá Pero qué cojones Anillo de los muertos Vamos a ver Vamos a ver Qué es lo que me ha dado Mantiene la apariencia humana Incluso hueco Vale Y ahora Qué leches Tengo que hacer Alguien me lo explica Así un poquito Para encima Bueno, por nada chicos Lo vamos a dejar por aquí No sé de cuánta Hablas Eh, espérate 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 Que antes no sonaba música Vale Ya ha dejado de sonar Eh Pues no aparece nada nuevo Debajo Lo vamos a ir dejando Por aquí Vale Me ha llevado A la primera planta La planta baja Bueno chicos Lo vamos a dejar por aquí Así que nada Espero que os haya gustado este vídeo Dadle a me gusta Favorito Suscribíos No, hasta ahí Y nos vemos en el próximo capítulo Chao, chao